Música Señores, en el medio de todo este debate sobre las posibles causas del desvío del río Masacre la lógica que tiene el hecho de un avance de las compañías mineras que tienen concesiones tanto en el lado de República Dominicana como en el de Haití ha salido a relucir en las redes de nuevo una opinión que diera el reputado geólogo dominicano Osiris de León en el año 2019 en la cual él ponía o describía como una falacia algo irreal el hecho de que hubiera oro en la frontera entre Haití y República Dominicana Yo soy el doctor Rehumberto Pichardo Juan presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3 y a continuación analizaremos eso contraponiéndolo a la evidencia gubernamental inclusive de las mismas mineras en contrario a la opinión que diera el reconocido profesional Tendríamos que empezar esta disertación si se quiere leyendo textualmente lo que el licenciado Osiris de León dijera en el año 2019 al señor esto es la red Twitter ahora X al señor Walker González admirado León dice pero es cierto no que ni los Clinton han logrado que los vecinos haitianos los dejen explotar una onza de sus metales pregunta Osiris de León es respuesta dice hermano WTG Estados Unidos Canadá México Cuba Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Brasil Chile Argentina Arabia Saudita Israel Egipto Libia Marruecos Kuwait Sudáfrica España Italia Turquía Irán Irak Rusia Alemania China y Emiratos Árabes que explotan recursos sigue diciendo lo de Haití es un mito construido por los políticos haitianos Leila Mejía le dice en el mismo en respuesta o sea que no hay nada en Haití Osiris de León le responde piedra caliza para carbonato de calcio Carmen otra usuaria de la red que lo sigue y la famosa mina de oro bajo la frontera dominico haitiana tampoco existe le contesta a él es más exageración que realidad esto que ahora vuelve a circular en las redes es del 2 de diciembre del año 2019 aquí tendríamos que preguntarnos primero si Osiris de León con la interacción que tiene con el Estado Dominicano no fue partícipe o no tuvo algo algún algún conocimiento del informe o los informes estatales de República Dominicana con respecto a la situación de la explotación minera en la frontera y los diferentes informes y publicaciones que hicieron las mismas mineras o sea los mismos que estaban solicitando las concesiones de explotación a nivel fronterizo tanto del lado de República Dominicana como del lado haitiano y en algunos casos eran la misma compañía y las constantes publicaciones que ellos hicieron en sus propias páginas en sus ruedas de prensa en sus solicitudes de concesiones de exploración y de explotación etcétera etcétera porque no creemos que una persona de la talla de Osiris de León a nivel geológico en República Dominicana no tuviera el manejo de esa información yo no creo que aquí se hiciera un informe que tuviera que tocar aspectos geológicos en el del cual él no tuviera conocimiento y me extraña bastante el hecho de que una persona tan informada en su área como Leó Siris de León con este comentario que hace solo se fuera en contra de toda esa documentación que hemos mencionado ¿cuáles serían las razones o motivos por lo cual haría algo así? De entrada tendríamos que partir con un informe que inclusive subimos nosotros a nuestra red Twitter personal que es del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo Este informe es de septiembre del año 2016 Su título es La explotación de los recursos mineros en el área de la frontera dominico-haitiana Un desafío para la gestión y la protección de las fuentes de agua de la isla hispaniola Cuando ustedes lo buscan en internet la imagen que le aparece es de la primera página que es esa prácticamente Eso es un documento oficial Es un documento estatal Le vamos a poner el enlace para descargarlo más abajo Es un documento público del Ministerio de Economía y Planificación Y en él se recoge la información de todo lo que tiene que ver con minería hasta el año 2016 tanto en la República Dominicana como en Haití En él están los datos suplidos por las propias mineras porque de entrada tendríamos que analizar los diferentes componentes de la situación partiendo del hecho de la persona de Osiris de León ¿Qué quiere decir eso? Osiris de León es geólogo profesional experto en el conocimiento de minerales suelo etcétera etcétera pero Osiris de León a pesar del reconocimiento que tiene aquí en República Dominicana es un geólogo ahora cuando se pone en el contexto de la realidad nos damos cuenta que él es uno de muchos geólogos al igual que yo soy abogado soy uno de muchos abogados me resulta cuesta arriba muy muy cuesta arriba que una compañía minera y vamos a hablar de ejemplos concretos vamos a hablar de la compañía New Mount Mining es una compañía norteamericana para los que no la la conocen esa compañía es la dueña del 40% de la Barrick Gold de la explotación del pueblo viejo de la Barrick Gold aquí en República Dominicana porque la mina del pueblo viejo está siendo explotada en realidad por un consorcio la Barrick está con un 60% y está New Mount Mining con un 40% ¿Quién es New Mount Mining? New Mount Mining es la segunda compañía minera más grande del mundo de ese listado de ese listado de países que se mencionan en el tweet del geólogo Siris de León en la mayoría de ellos New Mount Mining tiene minas eso es para que se tenga una idea de la de la monstruosidad de compañía que es New Mount Mining si hay alguien que tiene experiencia en cuanto a un lugar donde puede que haya o no puede que haya oro es precisamente la persona que vive de encontrarlo minarlo procesarlo y venderlo y no estamos hablando de una persona que tiene dos o tres maquinitas en el patio estamos hablando de la segunda compañía más grande del mundo en minería New Mount compró todos los intereses mineros de una compañía canadiense en Haití casi al mismo tiempo que llegó aquí a República Dominicana en el 2006 que fue cuando adquirió el 40% de la explotación del pueblo viejo desde el 2010 hasta la fecha en Haití ustedes saben cuántas concesiones mineras se le han dado a New Mount Mining más de 50 oíganse bien más de 50 obviamente entre concesiones de exploración y de explotación estamos hablando de que una compañía multi yo no diría millonaria podríamos hablar de billonaria que tiene un poder económico casi ilimitado que contrata y ahí es donde llegamos al punto a los mejores geólogos expertos en determinar la posibilidad de encontrar un yacimiento de oro tiene metanle número desde el 2006 al 2023 intentando intentando desarrollar una operación minera en la frontera y cuando digo en la frontera digo prácticamente a cinco kilómetros de la división entre la república dominicana y Haití si esa compañía con esa experiencia mundial que tiene que contrata y tiene a su servicio los mejores geólogos en lo que es la ubicación de metales se ha gastado todo ese tiempo y todo ese dinero en desarrollar su operación minera yo me imagino yo me imagino que hasta el mismo señor Osiris de León deberá tomarlo en cuenta digo yo verdad porque como dije él es un geólogo este informe tiene algo sumamente interesante y es que el informe tiene y utiliza datos de múltiples fuentes incluyendo las mineras aquí hay información hasta del Banco Mundial en este informe porque poca gente lo sabe de este lado de Haití lo saben bastante bien que uno de los socios del Banco Mundial socios privados invirtió dinero en los proyectos mineros de Haití eso le ganó al Banco Mundial un problema un problema a nivel judicial porque la gente se preguntaba que como era que el Banco Mundial cuya cuyo espíritu si se quiere es social de desarrollo humano promocionaba la minería como la salvación económica de Haití y a la vez uno de sus integrantes de modo privado hacía una inversión precisamente en los proyectos mineros de Haití proyectos mineros de oro plata y cobre entre otros ya no estamos yendo lejos estamos hablando del Banco Mundial estamos hablando de la segunda minera más grande del mundo el socio del grupo Banco Mundial es la corporación financiera internacional rama privada del grupo Banco Mundial que compró acciones en Eurasian Minerals en el 2010 para realizar actividad de exploración en Haití y en Turquía fue lo que le trajo el problema aquí en este informe completo de datos técnicos tenemos uno que a mí me resulta muy interesante y es un mapa ah mírenlo aquí ese mapa que ustedes ven se lo vamos a poner más claro ese mapa que ustedes ven lo suplió la minera Onigol ese ese es el mapa de lo que le llaman el cinturón metálico o corredor metálico de la Hispaniola eso que ustedes ven ahí esa área en verde son las concesiones mineras que se encuentran sobre yacimientos de metales por eso se llama el corredor o cinturón metálico eso quien lo publicó fue Onigol una de las empresas mineras que tiene concesiones mineras aquí en República Dominicana y en Haití a su vez inclusive a esa empresa se le acaba de conceder una concesión de exploración minera si mal no recuerdo en Pedernales ese mapa quien lo da quien lo suple es esa minera otra compañía con recursos prácticamente ilimitados que se ha gastado un mineral precisamente verificando y ahora solicitando intentando arrancar un proyecto minero la presencia de minerales preciosos metales preciosos en la frontera estaríamos hablando cuando se habla de la frontera de la mina de los candelones que está de este lado y prácticamente cruza de aquel lado es una de las tantas concesiones mineras que se encuentran en Haití y que mineras tienen de ambos lados en República Dominicana y en Haití miren yo en forma alguna cuestionaría la preparación técnica de Osiris de León pero si si luego de haber visto lo que él publicó si me cuestionaría sus motivos y esa parte entiendo que nosotros debemos compartirla con ustedes miren en República Dominicana y ya debemos de dejar de hablar de República Dominicana para que tengamos la idea de cómo ven las compañías mineras República Dominicana y Haití ellos no lo ven por separado para ello el hecho de que sobre el cinturón metálico que es un yacimiento o uno de los yacimientos metálicos más grande una de las reservas como ellos le llaman más grandes del mundo estamos hablando de que del lado haitiano se estima que hay oro por un valor de 22 mil millones de dólares o 22 billones de dólares pero eso no es que eso se encuentre en un pedazo y en otro pedazo y en otro pedazo no no eso es prácticamente una franja el grueso de eso tiene una franja y esa franja empieza ya del lado haitiano y sigue para el lado dominicano y de este lado dominicano que es el restante hay una publicación en la cual creo que el anterior ministro de energía y minas si mal no recuerdo lo pusieron en todos los diarios de circulación nacional se habla de una reserva de oro por un valor de 44 mil millones de dólares o 44 billones de dólares pero es una sola franja eso significa que estamos hablando de un total de 66 mil millones de dólares eso 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 yo ni siquiera le llamaría una grosería de dinero yo ni siquiera sé cómo llamarle yo a mí contata hasta un octavo de eso me dolería la cabeza pero en realidad es un monto considerable a nivel mundial las mineras lo ven como un solo yacimiento a minar a explotar y para una minera de la envergadura de Newmont por ejemplo nosotros somos un país una élita más porque a ellos no les importa si Haití está de un lado hay una república que se llama Haití de un lado y hay otra república del otro lado que se llama República Dominicana no es una compañía estadounidense los paisitos como nosotros son cositas que que se pueden comprar esa es la la idea y ellos no están lejos de la realidad porque es muy difícil tú tienes imagínense 66 mil millones de dólares que tú quieres sacar de un sitio el 1% de 66 mil millones es demasiado dinero el 1% y esa operación minera que tiene tantos años por lase y no se ha podido dar ha movido cielo y tierra para sacar ese oro de ahí en ambos países en los dos en los dos lo ha hecho porque es una sola compañía o son compañías que una sola tiene concesiones mineras en los dos lados porque como le dije para ellos es un solo yacimiento es un solo pedazo el hecho de que hay una línea divisora imaginaria ahí es un problemita que se puede sobrepasar comprando aquí comprando allá y cuando se habla de ese nivel de dinero estamos hablando de muchas cosas buenas y muchas cosas malas eso significa que cualquiera que interfiera con eso está arriesgando su vida y a veces ni siquiera por la misma compañía a veces por la persona que quieren un pedazo de ese dinero que va a tener la compañía por lo general son gente de los mismos gobiernos políticos corruptos ambiciosos personas que entienden que de una forma ilegal ayudan a que ese proceso se dé para ganarse su porciento de letración de ese oro eso en países tercermundistas como lo nuestro eso es el pan nuestro de cada día dicho eso y ante esa realidad podría decirse que las declaraciones del geólogo siri de león llegaron en un momento álgido para esas mineras malo principalmente en haití porque poca gente sabe que a causa de esas concesiones mineras que la mayoría el grueso de ellas se dieron del 2010 al 2011 hubieron manifestaciones en Haití a nivel nacional que se tambalearon los débiles gobiernos haitianos y en el 2019 fue uno de los peores años en 2019 el mundo entero ese mismo mundo que ahora habla del pobre Haití hizo presión a el mismo Banco Mundial para taladrar Haití vendieron a nivel mundial y usted puede entrar a la página de esa compañía minera que le mencioné y ponga Newmont Mining Haití Newmont Mining República Dominicana y le va a salir ponga World Bank o Banco Mundial Minería Haití y ponga Banco Mundial Minería República Dominicana y usted le va a salir un regalo de información publicado por ello mismo de cómo la minería iba a salvar a el pobre país de Haití y que iba a recuperar la economía o sea era la mala que iban a taladra para allá el pueblo haitiano le hizo frente con un conglomerado de organizaciones de derecho humano también de envergadura mundial y en el medio de ese problema más más los problemas de una serie de concesiones que querían darse por ejemplo en San Juan de la Maguana para concesiones de exploración minera que el pueblo de San Juan se opuso y a mi entender sigue en oposición a ello también tendiente a buscar la línea fronteriza es que se producen las declaraciones del geólogo Siris de León que frente al volumen de documentación de las mismas compañías mineras le hace de los protagonistas de esas concesiones mineras son insustentables yo no creo que una persona con la experiencia de Siris de León cometiera un error yo no creo que él de repente sufriera de algún tipo de lesión cerebral y que se fuera en contra de todo el mundo no creo que una persona con la formación técnica de él haga eso inocentemente de ahí a decir que él recibió algún tipo de de incentivo económico yo entiendo que eso es una afirmación que no se puede hacer porque para hacer esa afirmación habría que tener la prueba de ello y por ende nosotros no hacemos afirmaciones sin prueba pero lo cierto es que nosotros conociendo la trayectoria de Siris de León no le encontramos una razón lógica dentro del contexto del ejercicio de su profesión de por qué él dio esas declaraciones porque vuelvo y les repito si hay una persona que maneja información precisamente por la trayectoria que tiene como geólogo en República Dominicana información a nivel estatal es el mismo Siris de León y no solo a nivel minero a él se le ha buscado si se quiere como perito precisamente por su reputación de ambas partes qué quiere decir eso que tanto se le busca a nivel estatal para las explotaciones como a nivel social para los impactos ambientales me explico las dos partes lo buscan y este informe mete miedo señores y lo que hay en este informe yo estoy seguro que él lo maneja miren aquí al final de este informe como dicen los recursos hídricos en la fronteriza dicen refiriéndose a la línea miren esto hay que leerlo son dos páginas y media esto hay que leerlo porque la mayoría el grueso de los cuerpos de agua de envergadura de los ríos que hay entre los dos países precisamente se vería afectado por una operación minera en el área no estamos hablando de que en una equinita vamos a afectar un río de la isla lipaniola igual les digo tenemos que hablar de la isla lipaniola porque así lo ven las mineras un solo yacimiento grande cinturón metálico un solo botín de guerra estamos hablando de que si esa operación se da se van a destruir literalmente todos los ríos principales estamos hablando de los más grandes tanto de república dominicana de este lado como de Haití punto y esto que tiene este informe que es 2016 que es la repetición a su vez de muchos informes que se manejaron a nivel mundial en acciones legales y en denuncia contra el Banco Mundial precisamente por querer venderle al mundo la explotación minera de esa área como la salvación de Haití fue la causa por la cual organizaciones de derechos humanos de nivel mundial como dije lo enfrentaron y a la fecha a la fecha esa compañía minera con todo el dinero y el poder que tienen andan con la concesión de minera en los bolsillos sin poderla desarrollar porque según este informe según este informe gubernamental de la república dominicana que recoge los datos de varios informes más y los cita textualmente para que se busquen se destruiría ambos países a la vez si estas compañías mineras ejecutan esta operación yo no creo que una cosa de esa gravedad pasar inadvertida al geólogo Osiris de León eso no lo creo yo si fuera una persona que no tuviera su reputación quizá pero Osiris de León cada vez que se arma un lío medioambiental a la persona que se lleva hablar sobre el problema es al afamado geólogo Osiris de León la verdad es que yo no dejo de sorprenderme a mi edad me he quedado sorprendido con esto yo desconocía esta declaración les digo son del diciembre del 2019 pero se están utilizando ahora en el medio de este conflicto por el río masacre que nosotros en un programa anterior si quieren lo pueden ver en nuestro canal lo pueden encontrar en el enlace que le vamos a dejar también más abajo explicamos claramente que esto de la única manera que tenía lógica era si correspondía a la explotación minera de esas concesiones que fueron otorgadas en masa en Haití pero que no pudieron explotarse desde el año 2010 en adelante de verdad que nosotros no entendemos nos causa cierto tipo de preocupación el hecho de que una persona de la talla de Osiris de León una persona que ha sido el respaldo de la sociedad dominicana a nivel geológico haya hecho ese tipo de declaraciones porque la verdad es que Osiris de León ha sido un referente en cuanto a muchas de las luchas sociales en la república dominicana contra la mega minería ha sido la voz de referencia para todo el mundo aquí en república dominicana ha sido poca la gente que ha puesto en entredicho lo que Osiris de León ha declarado o prácticamente decretado en los asuntos en los cuales se le ha preguntado estamos hablando de una persona que sin mal no recuerdo ha sido varias veces el presidente de la academia de ciencia de república dominicana que ha jugado un papel bastante preponderante en situaciones bastante difíciles de gran dificultad para la sociedad dominicana y a mí me resulta preocupante estas declaraciones que andan rodando que el dio en el 2019 19 dolería mucho el pensar a mí como dominicano que los grandes intereses pudieran haber afectado a una opinión a una persona y ni siquiera persona vamos a llamarle a un referente que es mayor que eso como lo es Osiris de León a nivel de geología en la república dominicana vuelvo y repito no estamos diciendo que esa sea la realidad pero tampoco podemos descartar lo que hace una descomunal capacidad económica como aquellas que tienen las mineras vuelvo y repito estamos hablando de que en esta operación minera hay envuelta corporaciones de la talla de Newmont mining segunda más grande minera del mundo que tiene la capacidad económica de comprar doblegar amenazar apresar o sea es poco lo que no pueden hacer principalmente en un país con una debilidad institucional como la de nosotros donde la gente simplemente no esa gente no tiene límite ni en Haití ni en República Dominicana si algo ha demostrado la barra igual aquí es que nadie le mete la mano a la barra y nosotros estamos un poquitico mejor que en Haití he querido compartir con ustedes esta preocupación y el tiempo dirá yo espero ver que ese referente social como lo es Osiris de León si él lo entiende así tampoco podemos cuestionar su creencia no obstante la gran cantidad de evidencia en contra de su opinión y que debería de reconocer su propia formación técnica entendemos que él tiene derecho a su opinión como persona pero que en cuanto a referente para la sociedad dominicana tiene una responsabilidad bastante jodona porque él no la pidió pero la tiene la tiene y entiendo que en base a eso debe más a la sociedad dominicana le debe más al pueblo que si se tratara de un geólogo que no ha fungido como referente para la sociedad dominicana en situaciones de crisis a nivel de megaminería geología etc etc queríamos compartir con ustedes nuestra preocupación y nos veremos en la próxima entrega